Música Sábado de la semana 22 Del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 6 Versículo del 1 al 5 Un sábado Jesús iba atravesando Unos sembrados y sus discípulos Arrancaban espigas al pasar La restragaban entre las manos Y se comían los granos Entonces unos fariseos Le dijeron ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió ¿Acaso no han leído lo que hizo David Una vez que tenían hambre Él y sus hombres? Entró en el templo Y tomando los panes sagrados Que solo los sacerdotes podían comer Comió de ellos Y les dio también a sus hombres Y añadió El Hijo del Hombre También es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una vez más La discusión es sobre ahora el sábado El sábado Era el séptimo día de la semana El día de reposo Día de plegaria La solemne celebración en el templo En las sinagogas Y en las casas En alguna circunstancia Los judíos prefirieron morir Antes de empeñar las armas Para defenderse durante ese día El sábado estaba vinculado a la fe En el primer creador del único Dios Y era el tercero de los diez mandamientos Dados a Moisés Motivados precisamente En el acto creador Evocaba también la alianza Entre Dios y su pueblo Y las exigencias del descanso Y la prohibición del trabajo Estaban sancionados Con la pena de muerte Hasta el fuego estaba prohibido ese día La casuística de los escribas y fariseos Habían sistematizado Todos los posibles variantes De las severas normas Del descanso sabático Habían elaborado una lista De treinta y nueve clases de trabajos Que eran prohibidos en sábado Entre las prohibiciones del sábado Estaban arrancar espigas Y desgranarlas Jesús apreciaba el sábado Y como buen judío Lo había incorporado a su espiritualidad Por ejemplo Iba cada semana en la sinagoga A rezar y escuchar La palabra de Dios con los demás Y cumplía las otras normas Relativas a ese día Bien vivido El sábado era Y sigue siendo un día sacramental De auténtica gracia para los judíos Pero lo que aquí critica Jesús Es su interpretación exagerada Del descanso sabático ¿Cómo puede ser contrario La voluntad de Dios El tomar en las manos Unas espigas Restrejarlas Y comer sus granos Cuando se tiene hambre ¿Cuántas veces Perdemos la serenidad Y el humor Por tonterías de estas Aferrándonos A las pequeñezas En importancia Lo que está permitido Para bien de las personas Y para que Esponjen sus ánimos Como la celebración Del domingo cristiano Lo podemos llevar a convertir Por nuestra casuística Intransigencia En unas normas Que quitan la alegría Del espíritu El domingo El domingo es un día Que tiene que ser todo él Sus 24 horas Un día de alegría Por la victoria de Cristo Y por nuestra propia liberación Con la eucaristía Comunitaria en medio Pero con el espíritu liberado Y gozoso Por encima de todo Debe estar la misericordia Y el amor Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de Youtube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones